Oye, mi amigo, de lo que no se entera. Oye, mi amigo, de lo que no se entera. De lo que no se entera. Yo no lo agradecí buena. Hoy, le vamos a dar la bienvenida, ahí está, la están viendo en pantalla, Stephanie Severino, de nuestra afiliada. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Seberino! 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 Y vengo con tiempo severo, por eso estaremos hablando más adelante, pero esa música está muy rica como para bailarla así enquebradita, ¿no? ¡Ella, ella! ¡Pero ya! ¡Para que lo dijiste! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Vamos! ¡Mua! ¡Oye mi amigo, el otro no se entera! ¡Oye mi amigo, el otro no se entera! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡El otro no se entera, yo no comparé sin pena! Y en nombre de todos esos caballeros que están aquí, los que están en la casa, ¡Feliz Navidad! ¡Ay, gracias, cariño! ¡Muchas cosas buenas! ¡No te pases! Bueno, ya nos ponemos un poquito más serios, porque la situación del tiempo para todo el sur y también el sureste de la nación, obviamente, está muy complicada. Como estuvimos escuchando anteriormente, tenemos una tormenta invernal que todavía sigue dejando bastante nieve para el centro del país y también precipitaciones en todo el sureste. Ya está ahora afectando porciones de Georgia, también las Carolinas y se estará moviendo hacia el nordeste. ¡Ay, chicos, me cansaron de bailar! ¡Me han sacado el aliento! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, como podemos ver, tenemos avisos y alertas en todo lo que es el centro del país, hasta porciones de Maine. Como podemos ver, alerta de ventisca y también aviso de vientos fuertes para todo el sur y sureste de la nación, con temperaturas también, obviamente, muy frías, que estarán afectando porciones del nordeste y del sureste. Pero bueno, como dije anteriormente, a mal tiempo, buena cara, y ustedes, obviamente, con mucho frío en todo el nordeste y también el centro de la nación. Pero yo sé que viene alguien a protegerme mucho. ¡Mamacita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me encanta su peinado! ¡Mmm! ¡Híjole! Usted usa mucha laca, ¿verdad?, en ese pelo. ¡Mamacita! ¡Señorita Seferino, con mucho respeto! ¡No, no, no! ¡Seberino! ¡Seberino! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno, me asignaron que yo la cuide toda, todo el día y parte de la noche! ¡Mamacita! ¡Vámonos! ¡Qué tal, muy buenos días! Les saluda Stephanie Sebrino, como estuvimos viendo... ¡Gracias, muchachos! Yo también los quiero a ustedes. Como estuvimos viendo las condiciones, obviamente, hoy, nuevamente muy complicadas en todo el sur del país, y ya tenemos reportes preliminares de tornados y también de vientos fuertes, lo mismo que de granizo para todo el sur del país, desde porciones de Texas hasta Mississippi, como podemos ver. Esto todo ocurrió ayer y también durante la madrugada. Obviamente, reportes preliminares asociados a este sistema de tormentas que está cruzando el centro del país y que se estará moviendo, de hecho, hacia el este y hacia el nordeste. El pronóstico de las tormentas más fuertes hoy estaría concentrado más bien hacia las Carolinas y también porciones de Georgia. Entre mañana jueves y el viernes, el peligro mayor estaría moviéndose hacia porciones de Nueva Inglaterra. Y por eso, toda esta zona está bajo avisos y alertas de tormenta invernal. También, como podemos ver, un aviso de ventisca o lo que también se le conoce como blizzard para porciones del medio oeste. Todo el sureste de la nación bajo advertencia de vientos, esto de hecho, incluyendo porciones del norte de la Florida, el panhandle de la Florida. Y como decía, este sistema se estaría moviendo hacia el nordeste, dejando nieve y también lluvia helada para porciones de Michigan, Illinois e Indianapolis. Y allí las temperaturas, obviamente, también sumamente frías. Ustedes en Nueva York, en Boston, porciones también de Nueva Inglaterra, con temperaturas hoy que estarían cerca de los 36 grados. Esto más bien en el sur y en el sureste, 36 en Memphis. Birmingham en Alabama, 45 grados. Eso solamente como máxima. Ustedes hacia el nordeste, 33 en Albany y también 36 para Boston. Así que mucho frío a usar esos abrigos de Burlington porque lo van a necesitar. También este sistema está dejando algo de nieve para porciones del centro del país. Perdón. Y como podemos ver, los vientos continuarán afectando el sureste de la nación. Esto por lo menos las próximas 48 horas. La costa oeste también con lluvias y nieve, sobre todo en las elevaciones en las montañas de la Sierra Madre. Y también para porciones de Seattle y Washington. Condiciones allí bastante deterioradas, asociados a otro sistema de bajas presiones. Eso es todo de mi parte. Regresamos con ustedes, chicos, Raúl y Chiqui Baby.